La más bella, princesa y no incansable que... Si tu madre te viera y viera lo que me estás haciendo, no te lo perdonaría. Y si los tuyos también estuvieran vivos, te regañarían por ser tan mentirosa y embustera. Ay, ya, basta de insultarme, Olinda. Está bien, no voy a decirte nada más. Pero termina de hacer tu maleta, si por favor, ya, márchate. No te preocupes, Olinda. No te preocupes, ya me voy a ir. Pero quedará en tu conciencia cuando me quede la intemperie, sola, triste y desamparada. Por favor, no te hagas el papel de víctima que no te queda. Si todavía tienes un poquito de dignidad, deberías agradecerles a todos por haberte dado alojamiento todo este tiempo. No te preocupes. Eso es lo que voy a hacer. No te voy a dejar mal. ¿Más? Ya, termina de hacer rápido tus maletas, ¿ya? Ya, ya casi acabo. Ay, cuartito lindo. Te voy a extrañar. Futuro. Sí, sí. Hola, mi espalda. Ay, ropa tendida. Hola, mi espalda. Buena. A ver, ¿qué? Familia González, no quería irme sin antes agradecerles por todo lo que han hecho por mí. No. Don Gilberto, gracias por abrirme las puertas de su bodega, por sus consejos y por hacer muy feliz a mi prima querida. De nueva, señorita. Joel, tu simpatía y tu carisma es algo que me llevo en el corazón. Gracias por tantas risas. Cuán, 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 cuán. Tito, tú, tú eres el mejor amigo de Pepe. Me hubiese gustado que también lo fueras para mí, pero tú y yo no nos llevamos bien. Y menos ahora que adornaste a mi compadre. No lo tienes que decir así. Suena feo. Pepe. Pepito. Yo sé que tú no quieres saber nada de mí y voy a respetar tu decisión. Ya no te voy a enviar ningún mensaje de ningún tipo. Solo me voy a quedar con los lindos recuerdos de los momentos que vivimos juntos. Gracias por ser tan lindo conmigo. Ya no me florees tampoco. Jimmy, tú y yo no compartimos mucho. No tengo nada que decirte. Pero yo sí te quiero decir un par de cosas. No, mejor no. Gracias. Sámbate, Juan. Primita. Discúlpame por haberte traicionado, haber traicionado tu confianza. Espero que algún día me puedas perdonar. Algún día, prima. Pero hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ya vuelta vas con esa maleta? No lo sé. Pero ya no me quedaré en la casa de mi prima. ¿Y por qué? Que no me digas que te has peleado con ella. Tuvimos una discusión y ahora tengo que irme. Más bien, Félix, ¿tú no sabes de algún lugar que alquile habitaciones? No. 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 Más bien. Me pongo mi espada y mis tajos también. ¡Juana! ¿Cómo estás, Juana? ¿Qué tal dormiste? Me duele la espalda, el cuello, todo. Bueno, sí es cierto, mi caseta no es de lo más cómoda, pero te protege del viento y de la lluvia. Gracias por prestármela. Conste que toditito los González me han quitado el habla por este juagorcito que te estoy haciendo, ¿ah? Así que ya sabes. Bueno, ahora sí tengo que trabajar y así que te voy a dar tres minutos, por favor, y cuando regrese tiene que estar desalojado. No te preocupes, ya me voy. ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué tal es? ¿Te faltó una parte del plan para destruirme frente a mi prima y a toda su familia? Escúcheme, te tengo una propuesta. Adelante. Y que Dios me proteja. Bueno, ¿qué te parece? Está perfecto. Me encanta. Este cuarto está mucho mejor que donde los González. Sí, ¿no? ¿Entonces lo tomas? Claro que sí. Me quedo. Muchas gracias. Nada, nada. Ahí, ahí, ahí. Mira, este... Instálate, borra tus cositas, acomódate. Yo te espero en la sala para hablar de la garantía y del mes de pago, ¿sí? Ay, pero... ¿Me vas a cobrar? Yo pensé que me estabas dando el cuarto por la trampa que me hiciste. Juanita, Juanita, para un momento, un momento, un momento, un momento, por favor. Tú estabas con Pepe y yo no quería tener más problemas con esa familia. Ay, nunca me pediste disculpas. Discúlpame, Juanita, pero mi instinto de supervivencia, con mis actos y... Ay, disculpado. Disculpado. ¿Te has dado cuenta que ahora todo es diferente? No estoy con Pepe. Sí. Tú me rescataste de la calle. Ajá. Ahora somos tú y yo desde cero. Borrón y Juanita Nueva. ¿Qué dices? Bueno, mirándolo de esa manera, pues sí. Estamos los dos contra el mundo, solos. Ay, qué lindo. Sabía que entenderías. Ay, muchas gracias. Entender el qué. Entender el qué. Que... Entender el qué. Que yo no tengo cómo pagarte. No. Y que ahora estamos juntos en esto, que saldremos adelante. No, Juanita, Juanita. Ahora me voy a instalar. Juanita, escúchame. Yo no he dicho eso, Juanita, querida. Ay, muchas gracias. Juanita, por favor. Te quiero. Me tenés que pagar. Me encanta este cuarto. Ay. 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 Gracias por ver el video.